El tema del día, vale Vamos a recuperar aquí el Spectrum Bueno, buen bloque de noticias me ha salido, eh Venga ZX Spectrum, aquí Esto fuera acá Vale, ¿cuál es el tema del día? Pues el tema del día Al igual que hicimos el otro día con Astran Va a ser ni más ni menos Que aquellos juegos que por algún motivo No se llegaron a No se llegaron a editar O se editaron y después no salieron No salieron de otra manera Y lo que vamos a hacer para eso Es consultar la base de datos de Spectrum Computing para echar un vistacito De las cosas que salieron y las que no salieron ¿Vale? Entonces Vamos a empezar, yo creo que por el que Todo el mundo, por decirlo así, conoce Y fue sin duda Uno de los Yo creo que fue uno de los primeros Sin lugar a dudas Uno de los primeros salseos reales Don Resperu saca palomita Uno de los primeros salseos reales Que hubo En esto del retro Así que vamos a darle un vistazo A lo que fue en su momento Que lo tengo aquí ¡Hombre, don Ale! Muy buena, fuerte el aplauso Para el más canchero Para el más canchero Fuerte el aplauso para el más canchero El bueno de Ale Uno de los que da soporte también en Youtube Aquí tienen ustedes Este Fernando Martín Vázquez Máster ¿Pero qué Vázquez Máster era? Pues el que mandaron En este caso Los hermanos Gonzalo Martín R O sea que aquí Aquí hubo trampa Aquí hubo trampa Este Fernando Martín Vázquez Máster No está terminado O eso decía Dynamic Que le faltaba Muy buena a Joaquín Que le faltaba un hervor Entonces los chicos Mandaron el jueguito Y decían que el jueguito Pues que si estaba acabado Que si no estaba acabado Que ojo cuidado Y bueno Al final lo que hizo Dynamic Pues fue decirle No, yo le voy a hacer Unos retoques gráficos Y tal ¿Vale? Y tal Y al final Esta versión Que empezó a rular Por los distintos Por los distintos rastrillos Se dice, se cuenta Se rumorea Que no fueron Don Respergo Que no fueron Los chicos Los que lo Los que lo distribuyeron Por el Por el rastro Sino que fueron Los propios de Dynamic Que lo dejaron caer Por el rastrillo Para echarle las culpas A los niños Quitarle el juego En fin Un salseo Salseo que está de todas maneras Documentado en el mundo del Spectrum En todo caso Esta es una versión beta De Fernando Martín Tal y como se concibió Originalmente Por cierto Esta versión Es para dos playeres Y siempre metes canasta Con lo cual Pues Esta versión Me lleva a mí En una casete En casa de algún amiguete Gonzalo Martínero Era el programador principal Mientras que su hermano Julio Era el grafista Fueron los diseñadores Del juego Que se lo ofrecieron A Dynamic En una etapa De desarrollo anterior Esta versión Programada por los hermanos Martín Erro Con el apoyo Del staff de Dynamic Una semana más tarde Los propietarios De Dynamic Alegaron Que los programadores Originales No podían cumplir Con los plazos Es decir Que se les estaba haciendo tarde Se te viene la hora encima Y metieron a Paco Martín Que cogió los gráficos De Julio Y como resultado A Gonzalo Martín Nunca se le atribuyó El desarrollo Del programa original Ya que todo su código Original Debió de ser Desechado Según Dynamic Parece Según Dynamic Esta es la versión beta Que se presentó En Micro Hobby Atiende Micro Hobby En 1986 Como lo revelan Las capturas de pantalla La versión final Fue lanzada Durante el otoño De 1987 Bueno Pues este Se puede decir Que fue uno de los Principales salseos Aparte Porque era un salseo nacional Que tuvimos A lo largo A lo largo De toda De toda esta historia ¿De acuerdo? Pero bueno Ahí queda para Para el recuerdo Ahí queda para el recuerdo Lo que serían Estos juegos Muy bien Pues Vámonos con más juegos ¿De acuerdo? Venga Vamos a buscar Ya les digo Que uno de los temas Del día Va a ser estos juegos Nunca lanzados O que se lanzaron Y con el tiempo Se recuperaron En fin Un Spectrum Algo más distinto De lo que estoy acostumbrado A mostrarles Aquí en el canal ¿De acuerdo? Bueno Tenemos aquí El Action Farce 2 Action Farce 2 Un juego Que se presentó Una demo En la revista Crash ¿Vale? Pero que nunca llegó A salir Y es este Que va a venir aquí Action Farce 2 Que es como el Action For Pero de baratillo Ahí lo tenéis Que creo que no carga Pero bueno Si no carga Pues vemos la página De De Aquí creo que está Este que es la demo Veo que la demo no carga Vale Pues vamos a poner Otra versión No estoy poniendo Ahora la Mister No estoy poniendo Ahora la Mister Aquí Vamos a cargar Este Ahí está Vamos a redefinir Tecla Izquierda Yo No está ok Izquierda Derecha Arriba Abajo Disparo Función Sí Sí mismo Venga Vamos a jugar Este juego Nunca Nunca se llegó Nunca se llegó A lanzar Y salió Tal como lo están viendo Ustedes aquí En una demo De la revista Crash Ni siquiera Ni siquiera salió Curioso Fuego de tanquecito Fuego de tanquecito Donde van ustedes Recogiendo aquí Tiene elementos Muy de la acción De la acción Force De lo que sería La acción Force Vale Ustedes van recogiendo Aquí sus cosillas Vale Ahí no Porque ahí se pinchan Y se enefran Vale Y ahí arriba Como ven ustedes Te estás dejando Una pista El aceite Te ayuda El aceite Te ayuda Mucho cuidado El aceite Te ayuda El aceite Te ayuda Bueno Pues Acción Force 2 Ya les digo Que no se llegó A salir Simplemente Pues Se publicó Esta demo En En la revista Crash Y sin más No tuvo mayor historia Vámonos con el siguiente Vámonos con software Peruano Peruano Naniano Peruano Naniano Que lo tengo aquí Se llama El bien y el mal Este juego Creo que ya ha salido Aquí en el canal Pero es un juego Cuyo control Es bastante Doloroso Es bastante doloroso Vale Venga Vamos aquí Ahí lo tienen Te puedes agachar Te puedes tal Vas para allá Vas para acá Puedes disparar Y puedes saltar Vale Pero que pasa Que es muy difícil Porque te vienes aquí Y todo te quita energía Si te agachas O disparas a esto Vale Ya está muerto Vale Entonces esto tiene pinta De que esto nunca se ha terminado Porque si esto lo mata Ve Sal otra vez Su puta vida Tío Si te espera un poquito Sal otra vez Ve Y todo te quita energía Entonces cuanto menos Es curiosísimo Como te van Sodomizando la energía Muy savaje esto ¿Verdad? Muy savaje Tío Pero claro Los enemigos Fijaros como respamean Tío Entonces aquí básicamente Es una labor de esquive ¿Eh? Está chulo Un spray muy Muy tocho Dios Atiende Que me ha matado ahí Me ha hecho carazteca ahí Vamos a ir corriendo Es un test Obviamente Lo que vamos a ver hoy Son todos juegos No finalizados ¿Vale? O juegos que No se llegaron a publicar Pero este me llama mucho la atención Es bastante curiosete ¿No? Porque son gráficos Muy grandes Tío Tenemos un spray De personaje Que por cierto Si se fijan El personaje se mueve muy bien ¿Eh? El personaje se mueve divinamente Pero Yo que sé Mira Ahí tenemos un señor Que es como nosotros ¿Ves? Y tiene respawn Tío Mira Aquí dice que vaya para allá Ven como voy Todo me va quitando energía El respawn de personaje Muy Muy de aquella manera Las plantas canibales A lo mejor Uy 45 de vida me quedan ¿Eh? Claro es que si ¿Ves? Por ejemplo Yo me pongo aquí a disparar Y siempre me va a salir un señor Entonces Al final Te sale más a cuenta Esquivarlo ¿Eh? Tiene el casco del mandaloriano Muy bien visto Esa y Penny ahí Buenas tardes Si es verdad ¿Eh? Pues bueno Ya les digo Estos son juegos Lo que vamos a ver El tema va hoy De estas características Juegos que no Por hecho Por vez no llegaron a salir Y tiene Este tiene una pinta de Mira Aquí parece que Adiós Ya lo he roto Tío Ya lo he roto Porque por ahí No hay nada Tío O sea Me he llegado ya al final Me he llegado ya al final Ya lo hemos visto Tío ¿Ves? Aquí ya Si me voy por aquí ¡A luego! Hasta luego Lucas Me he salido de la pantalla Que desastre el respeto Me he salido de la pantalla Hombre Yo le he ido haciendo caso A la flecha Que decía Vaya usted por acá Pues vamos por acá Vamos a dar la vuelta A ver si vemos Un poquito más de escenario ¿No? Pues fijaros Que curioso Hemos palmado El bien y el mal Se llamaba este juego Un grupo peruano Que nunca se llegó A publicar Desarrollado por Miguel Bustamante Augusto Osorio José Luis Ramírez Alex Mena Y Jaime Mongruz Todos de Perú Todos de Perú Y la historia Según Spectrum Computing Nos decían que este juego Fue desarrollado Inicialmente en 1987 Y el proyecto Se abandonó en 1991 O sea Estuvieron con el juego Ahí a tope Estuvieron ahí con el juego A tope Un montón de años Pero parece ser que no Que no llegó A que no llegó A buen puerto Una pena Una pena Porque hubiera Hubiera estado bien Que esto hubiera llegado A buen puerto Pero bueno Muy bien Vámonos con el siguiente El siguiente que vamos a poner Se llama ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Que tengo de todo Hoy tengo de todo Como en botica Hoy tenemos aquí De todo como en botica Vamos a ver si este Lo tenemos aquí Creo que está aquí Vale Vámonos con el siguiente Aquí Vale El siguiente Se llama The Char Juego español De Retroworks Que parece que nunca llegó A tener No quería poner juegos Quería poner más que nada Juegos comerciales Pero bueno De todas maneras Vamos a darle también Un vistazo a juegos De Retroworks Que ya es un grupo Que ya es más de los 90 Vamos a redefinir teclas Si es que nos deja O PQA Como está mandado Y fuego Venga Y ahora El 1 Supongo que Y el 4 Para empezar Vale Nosotros somos Ese simpático Ese simpático Carabela Que podemos disparar Vale También podemos saltar Ahí hemos muerto Hemos morido Fijaros que esto es muy Esta parte es muy Silfred Tío Aquí no podemos disparar Por lo cual Tenemos que ir saltando Agachamos el cerebro Si se fijan No podemos disparar Cuando estamos en el agua Ni podemos disparar Cuando estamos en el aire Vale Ahí he palmado Está chulo Una pena que esto No se haya terminado Tío Porque Tiene algunos errores Pero conociendo a Retroworks Me extraña que no lo hubieran metido Más mano Y lo hubieran Dejado acabado Ahí me han pillado Con el carrito de helados Madre que lo parió Ahí otra vez me han pillado Eso también me mata Vale Que sería la La antorcha esa Ahí agachamos el cerebro Seguramente tenga que coger La antorcha esa de ahí arriba Pero bueno Mira, mira ese Como viene Cuidado ahí Ojo Ya no me queda disparo Tío Qué curioso Claro Mejor el disparo Era lo que tengo ahí Que se me ha acabado Agacha el cerebro Ah, porra Pillao Al final este Lo voy a tener que Que saltar Uy Por poco Cuidado Ah, me ha pillado Tío Porras Fijaros que salen las Salen las tumbas mortuorias Cuando ya Cuando ya has terminado Ya de De tener todo Es curiosísimo Bueno, pues Nada Oye Qué vamos a hacer Mala suerte Mala suerte Venga Vamos a Uy Que tengo Perdonad Que tenía esto Que tenía esto quitado Vale Aquí Ahí Qué guapo Está Juanje Madre mía Qué guapura extrema Bueno Pues lo quitamos este Y nos vamos con el siguiente Que el siguiente Es un juego Que No llega a salir tampoco Y es de alguien Que todos ustedes conocen Y se trata de Clive Towson ¿Clive Towson Juanje? Sí, hombre Sí, Clive Towson En el tío ese del El tío ese del saboteur Es curioso porque este juego De Clive Towson Ya estaba Destinado a salir Precisamente con Durel Con Durel En el año ¿En qué año fue esto? En 1985 El juego Que fue anunciado Y es verdad Hay bastantes anuncios de esto En 1985 Por Durel Cuando fue terminado Porque el juego fue terminado No se consiguió lo suficientemente bueno Para lanzarlo Un artículo publicado En el número 25 De la revista Crash Decía que En el momento En el que En el que estaba Terminado Tampoco lo consideraban Un buen juego Como para lanzarlo Comercialmente Entonces Clive Towson Usó alguna rutina Del saboteur Para completar El juego Al final El juego Fue recuperado En 2007 Y se publicó Y efectivamente No es el único juego Don Respergo Que vamos a ver De Clive Towson En la serie de hoy De hecho Vamos a ver más juegos De Clive Towson Que no fueron nunca lanzados Porque aparte de tener juegos Como Ace Triplex Que nunca salió O juegos como The Azpick Que es el que estamos viendo O The Stalker Pues también tienen otros juegos Como Garfield O como Yo que sé Bueno aparte de los saboteur Pues tiene También ha sacado Juegos en la actualidad Incluso para Incluso para Steam Y bueno Pues también hay juegos En los que Tiene algo que ver Pero no No son muchos ¿No? Como Deep Cover Por ejemplo También hay una versión De Saboteur 3 Que nunca llegó a salir El Trojan Que tampoco llegó a salir Trojan que hemos visto Aquí ya en el canal Y la verdad es que El Trojan también Es una pasada El Trojan Lo podíamos Lo podíamos recuperar Después Creo que el Trojan Mira El Trojan Ya que estamos viendo este El Trojan Lo podíamos poner El Trojan del Colacao Ah bueno El Trojan aquí No lo tengo El Trojan aquí No lo tengo Lo tengo en otro Lo tengo en otro disco duro Ah Trojan igual Bueno ya lo he puesto yo Aquí en el canal Ya lo he puesto yo Aquí en el canal De todas maneras El Trojan Dónde lo tengo yo Este Si el Trojan Lo tengo puesto Lo tengo puesto En otro sitio Pero bueno Ya ven ustedes Que Clay Sousen Hizo un buen trabajo Y estuvo ahí Mirando a ver Cómo podía Yo que sé Aprovechar las rutinas Del espectro y tal Vale De todas maneras Aquí si podemos ver Aquí si podemos ver Si lo ponemos aquí Lo que sería El Trojan en el Colacao ¿Vale? Con su musiquita 128 y todo Ojo cuidado Cuidado que tenemos aquí Trojan del bueno Trojan y del bueno Trojan y del bueno Trojan y del bueno Trojan en el Colacao ¡Vale! 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 está chulo no está nada 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 más no amigos no está nada nada mal pero nada nada mal no para nada nada mal bueno pues ya lo saben el clip pausen con de api este trojan que no está nada mal aparte tiene su musiqueta 128 los gráficos están bien estamos hablando de un espectro este no salió de un referente no salió no salió y es difícil encontrar una difícil está hecho un vídeo pero es difícil yo tengo una por ahí una iso o van a una iso un de secado z80 y es muy difícil fijaros que la segunda pantalla también está también está terminado en la segunda parte también está terminado está bastante está bastante el juego habría tenido detractores no creo hombre no creo yo lo veo bastante un poco bastante bastante potable sin duda yo no creo que yo no creo que hubiera tenido muchos detractores porque el juego no está no está nada mal pero bueno sí que es verdad que más que detractores pues yo que sé tío igual hubiera tenido no sé pero vamos que si hubiéramos añadido de a speed en su momento es hubiéramos añadido de a speed y otro tipo de producciones como una que vamos a poner ahora del bueno de clave thousand en la historia de ha sido bastante bastante diferente de hecho el que vamos a poner ahora que creo que lo tenía por aquí aquí no lo tengo ahora tiene el día de stalker space ninja también de clave thousand que se por aquí no lo tengo tampoco tendría que buscar un vídeo pero bueno también tengan usted en cuenta que clave thousand se ha preocupado bastante de quitar todos estos discos y esto todas estas cosas de por decirlo así de circulación no le interesa tampoco tener esto esto mucho en circulación en todo caso muy bien continuamos vale el siguiente juego que vamos a ver ahora era un juego de pro aim y me llama mucho la atención con un juego que estaba básicamente terminado como este que les voy a poner yo ahora no tuviera no tuviera por decirlo así continuidad un juego de pro aim de acuerdo que fue programado aquí en españa de acuerdo como era este doble tenis de víctor morilla que lo iba a sacar con compro en soft y se puede jugar a dobles pueden escoger el wimbledon roland garrón en fin pueden escoger un montón de cosas para un montón de campos y de torneos para jugar y como ven ustedes víctor morilla padial 1990 pues tampoco salió este juego de manera comercial y es una pena es una pena porque de hecho este juego ni siquiera tiene menciones en revistas es una cosa es una cosa rarísima no está mal no está mal esto que comenta fue así ya lo hemos hablado aquí creo luego lo vamos a cargar de nuevo que no sea una partida grabada si te parece fugaz y para para escucharlo vale lo que es la página ayer si recuerdan que estuvimos hablando de cuáles son los mejores juegos de tenis de para hacer que respeto no estuvimos hablando precisamente que al menos para mí en zx spectrum uno de los juegos más top sería match point que es uno de los juegos también más más sencillitos pero éste tiene muchas cosas de match point ojo en este juego si se fijan las mecánicas de la raqueta la raqueta en sí misma tiene muchas cosas de tiene muchas cosas de match point empezando por la pelota a la raqueta si se fijan en el saque y tal y tiene muchas cosas y es muy chulo de jugar yo creo que después de yo creo que para mí este juego iría bastante se aproximaría bastante a todo lo que son las mecánicas de match point y yo lo pondría por ejemplo por encima de juegos como emilio sánchez vicario o el propio simulador profesional de tenis yo lo pondría muy por encima vamos a poner como decía por ahí como decía para ir fugazi vamos a poner sin entrar en jugar vale vamos a poner lo que sería el doble tenis que creo que es este si vamos a escucharlo lo que sería la música vale bailo 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 y está hecho con viperes como se llama el título tío como se llamaba el título de la canción fugazi que también lo sacamos tío va a buscarlo pero así en este caso es un título de la canción A buscarlo, ¿vale? Somewhere back in time. Este es the best. Pero aquí no viene. Aquí no viene. Aquí tengo el fantasma de la ópera. ¿Estás seguro que es de CLP? A ver, voy a intentar copiar directamente para buscar lo que me comentaba Fugazi. Ya se habló aquí una vez y yo no daba con ello. Yo no daba con él. O sea, no tardé en... Aquí está. ¿Ves? Si se fijan ustedes, esto es lo mismo que esto. En viper, claro. Atiende, ¿eh? Ahí, ahí. El tío ahí, metalero, ¿eh? Metalero el tío y a tope, ¿eh? Hostia, tío. Poner una canción de Iron Maiden al juego de tenis, tío. Qué grandes que son, ¿eh? Qué grande este señor, ¿eh? Sí, señor. Fuerte el aplauso para él, ¿eh? Bueno, pues nada, pues este no pudo ser. No llegó a cojar, no llegó a salir. Y es una pena, ¿eh? Es una pena porque seguramente lo habría petado, ¿eh? Muy buenas para Piston Number. Bienvenido. Grande. Bruce Dickinson. Somewhere in Time. 1986. Sí, señor. Bueno, pues nada. Este doble tenis no pudo ser. Lo pudo ser. Tiene una pinta... Ya lo están viendo ustedes. Y se puede jugar a dobles, ¿eh? Se puede jugar a dobles divinamente. Bueno, vamos a continuar y nos iríamos en este caso con MicroGen, con un juego de naves bastante difícil que ellos mismos denominaron como The Game. Como el juego, ¿no? Y es un juego de MicroGen de naves, pero es un poco el juego del demonio. Es un poco el juego del demonio este de MicroGen. Vamos a seleccionar teclas. Una para disparar, una para allá y una para acá. No tiene más, ¿vale? Vamos a jalar un poco. Ahora me van a matar, obviamente. Fíjense lo difícil que es este juego, tío. Fíjate MicroGen, tío. Que son la gente del Pijamarama, del Three Weeks in Paradise, del Charo de los Cuernos... Y se metieron en un fregado de estos, tío. Hacer ahí un juego de naves, tío. Es muy difícil, ¿eh? O sea, es para cortarte la pena de dificultad, pero claro. Estoy intentando. Ahora, por ejemplo, pasar al otro lado, a que dónde están los gestos que me disparan, pues es un dolor. ¿Ve? Me falta el colorado. Vale, colorado, listo. ¿Ve? Esto no lo podemos matar. Tenemos que matar los de colorines. El verde este que hay. Buah, es difícil, ¿eh? Es difícil aceptar con los que realmente tienes que matar. Vale, me queda uno verde ahí. ¡Oh, estoy muerto! ¡Yo! La balada, 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 balada. Hoy está el Juan con Falle total, ¿eh? Hoy está el Juan que se sale del molde. Está guapo, ¿eh? Y... Ah, no, ahí ya no puede pasar. Ya no puede pasar. ¡Coño! ¡Porras! Yo me faltaba el verde ese ahí, ¿eh? Debió salir, ¿tú crees, Don Respergo? Año 1900... Yo creo que es año 1985 por ahí, ¿eh? Hombre, está chulo porque sabes que tienes que matar a los que son de colores. ¿Ves? Este, por ejemplo, una vez que le da, hace como un split. Y tienes que darle como dos veces. Muchos de los juegos, a lo mejor no está... ¡Ja, ja, you're dead! Un detractor, el programador, ¿eh? Dice... ¡Ja, ja, ja! Está frito. Enter Name. Y mira, te da un código y todo. Que no sé para qué será ese source code. Pero bueno. Vamos a echar otra abajo. Yo nada más salir frito. Esta primera pantalla ya es muy difícil, tío. Porque disparan una cantidad de proyectiles, los mamoncetes, esto, muy grande. Oh, tío, yo no me he podido escapar. Lo bueno es que, si se fijan, una vez que palmas, tienes... Una vez que palmas, siguen quedando los mismos shimbers en pantalla. Con lo cual, bien, ¿no? Uy. Lo bueno es que no tienes tiempo. Lo que pasa es que, claro, tampoco el hecho de no tener tiempo te exime de que cada vez tienes que... Tienes que ir esquivando cada vez más shimbers. ¡Uy! Si no llego a darle ahí, estaba muerto, ¿eh? ¿Ahora es cuando? Joder, tío. Es difícil darle al que le tienes que dar, ¿eh? Este juego también es LaserWattBest de 1983. Muchas gracias. Bueno, ya me engolirá. Venga, una más y pasamos al siguiente, ¿eh? Esta pantalla, la primera para mí es la más jodida, ¿eh? Buah, ahí no sé ni cómo he sobrevivido, ¿eh? Buah, no, estábamos... Fijaros la que se está... Es que en algunas zonas sería la de chiquetete nivel dios, ¿eh? Buah. También os digo una cosa. Esto se lo das a un chavalito así en un día despierta y se engorila porque la ha cargado y empieza a jugar, empieza a jugar, empieza a jugar y se pega aquí toda la mañana, ¿eh? Con el mismo juego, ¿eh? Hay que jugar un poquito con las colisiones de... O sea, cuando quieres esquivar, realmente cuando son humo no te matan, creo. O sea, cuando se convierten en humo, ahí puedes meter la nave que no te penaliza. Lo que sí te penaliza un montón es la colisión directa. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, ¿ves? Si se fijan, yo paso donde está el humo y no palmo. Palma. O sea, eso te puede ayudar a esquivar. Joder, macho, no le da ninguno, ¿eh? Ahora le da dos. Ahí me lo comió entero. ¡Ja, ja! Yo haré... Oye, está bien este, ¿eh? Vamos a leer un poquito más de información del mismo. Si les parece. Mira, al respecto a lo que decía Bob MCK. Esta es una versión primigenia del Laser Warp, que tuvo un faster gameplay que las versiones originales y mejores fuentes y tal. Esta versión fue usada para un High Score Competition en el PCW Show de 1985 y nunca salió como... Y nunca salió así. O sea, se usó, atiende, para un High Score Simber de la época. El 1985, qué curioso, tío. Muy curioso esto, ¿eh? Todos los días aprendiendo algo nuevo aquí en el canal Cagar. Solo faltaba. Bueno, vámonos ahora con... Los voy a poner los tres. Voy a poner los tres juegos. Porque como saben ustedes, ZX Spectrum tenía vía Interface 2 la opción de ponerle los cartuchitos. Oh, sí, en serio, sí. Le podía meter cartuchitos. ¿Cuál era el problema? Que los cartuchitos tenían que ser de 16K. Y es lo que le pasa, por ejemplo, a Radazan con sus juegos. No puede meterle cartuchitos superiores de 16K para juegos como Magica y tal. ¿Salieron juegos? Sí, salieron bastantes juegos. Pero hay otros juegos que no salieron. Y no se van a creer ustedes la sorpresa que me he llevado preparando el programa de hoy. Dándome cuenta que los juegos que no salieron, o varios de los juegos que no salieron, porque seguramente haya más, eran de Parker Brothers, tío. Y eran de Parker Brothers y son tres juegos muy tochos, tío. O sea, no son juegos de Horacio y las castañas. No, no, no. Son juegos como este. Mira. Vamos a... Vamos a... Porras. Vamos a configurar para meterle aquí el interface 2. Opcionando aquí. Y ahora mira, atiende. El Giruss, tío. ¿Atiende? El Giruss, tío. No te lo pierdas. Bueno, pues venga, vamos allá. Vamos a darle al Giruss. Y ni 16K todos los juegos que vamos a ver de Parker Brothers, ¿eh? Se nota que son juegos de 16K de la época, ¿eh? Pero oye, tío, ni tan mal, ¿eh? Fijaros cómo Parker Brothers quería meterle mano al Spectrum con cartuchitos, tío. O sea, unos genios, tío. Ve, aquí se ralentiza un montón, pero bueno. Más o menos. Muy buena, Sorcista. Bendiciones sabrosones. Ya lo sabéis. Está chulísimo, ¿eh? Lo que pasa es que es un dolor de teclas. ¿Vale? Pero bueno, ni tan mal. Está chulo, ¿eh? Yo creo que esto, si Parker Brothers lo hubiera lanzado, habría vendido por cojones, ¿eh? Eso parece que es como una especie de... ¡Uy! No me ha dado ahí de milagro, ¿eh? Es que las teclas son, tío, de otro... Literalmente son de otra galaxia. ¡Bueno! Atiende. Ve, ahora aquí no puedo bajar, tío. ¡Rayos! Son el 1, el 2, el 5... Se mueve muy bien. Y son 16K. Ahora también es un cartuchito, ¿eh? Le recuerda al Tempest, se mueven a Z80US. No, es el Girus. Grande francés ahí, atento. Oye, pues está bien, ¿eh? Vamos a ver, de hecho, tres cartuchitos, ¿eh? Tres cartuchitos de Parker Brothers que no llegaron a salir. Y ahora vamos a buscar información a ver por qué no salieron. Bueno, no lo sé, pero no salieron. Y fijaros que estamos hablando, pues no sé, del año que... Pues del año en que salen los juegos de 16K. Esto es lo mismo. Estamos viendo hoy juegos que son muy de poner... Muy de poner en un... Ve, aquí, por ejemplo, me quedo ahí. Me quedo aquí, tío, y no puedo... No puedo, ¿ves? No puedo volver a mi posición original. Porque son teclas rarísimas, tío. Son teclas muy raras. Bueno, pues 16K full vamos a ver ahora más cosas, ¿eh? Bueno, pues este sería el Girus, ¿vale? Que no... Que como ven ustedes, no está nada, nada mal. Y estamos hablando de 16K. Pero es que, dentro de lo que es la softografía de Parker Brothers, aparte de este Girus, tenemos también juegos como Locomotion, como Montezuma Revenge, lo que sería el Panamá Joé, pero también tenemos una versión de... También tenemos una versión de Popeye, tío. Atiende, ¿eh? O sea, una versión de Popeye, también en cartuchito, también prototipo, y también para el Interfaith 2. Aquí lo tiene. Las teclas, ya les digo, que son un dolor... Digo, de NARP, y no tengo puesto el mando, ¿vale? Le damos al 5 para estar... Pero por lo menos se hacen ustedes una idea de cómo este Popeye lo querían traer la gente de... La gente a... A nuestros Spectrum, tío. En 16K, y en cartuchito. Este es Dush. ¿Ves? Lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Vamos por aquí. No tiene sonido, obviamente, porque esto ya si sonara, ya sería la... La pera limonera. Aquí ya estoy muerto. Es bastante jodido este, ¿eh? Popeye con... Está chulo. Lo que pasa es que es muy chungo, tío. Es muy chungaleras, tío. Es que este nada más que te ve, te hace a llorar. Tú puedes hacer Dush, ¿vale? A ver si podemos coger algunos corazones. Ve, este me va a disparar nada más que me vea. Entonces, es jodido, tío. Te hacen buca que... Yo creo que aquí se le fue la mano con la... Con la... Se le fue la mano con la dificultad, tío. Pues totalmente, ¿eh? Y aparte tú no puedes... Ve, ahí, a llorar. Ve, ese nada más que te ve, te lanza un Karasteka, tío. Entonces es muy difícil. Ve, este ahora va a bajar, y tal como baje, me va a disparar. Se supone que ahí he cogido la... ¿Ves? Ahí he cogido esto y le hago a llorar. Pero claro, no me van a salir muchas más espinacas, ¿eh? Y fijaros dónde... O sea, es que, tío... ¡Sube! ¡Rayos! Popeye con... Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Y aparte las teclas son del demonio. Vamos a echar otra, ¿vale? Que tampoco lo quiero quitar tan pronto. Ve, una vez que el tipo está ahí, entonces cuando puedes bajar. Y eso también es... Te está penalizando muchísimo, tío. Es una pena. Es una pena que tenga... Que tenga esta dificultad, tío. Porque en 16K meter un Popeye... Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado que tiene un mérito del coponazo, tío. Pero es lo que había, ¿eh? También, ¿eh? Este lo cogemos aquí. Seguramente aquí me salga el... Pa, no me da tiempo, ¿ve? Siempre te van a salir en el mismo sitio los cabrones, tío. Siempre te van a salir en el mismo sitio. El arcade al bueno de Ale, le encanta. Al más canchero, ya lo saben. Y parece muy avanzado. Hombre, es que Parker Bro siempre ha sido muy avanzado. Ten en cuenta que Parker Bro salió... Sacó los... Por decirlo así... Reed Dangerous antes de que existiera la idea. A modo de... Yo, mira cómo ha salido el cobarde. ¡Cobarde! Tenía cara azteca. O sea, sacó Panama Joe cuando no existía el concepto ni de Reed Dangerous. O sea, ellos siempre han sido muy avanzados para todo. Y meter esto en 16K a Ale, efectivamente, tiene un mérito de... Que me ha amasado, tío. Se ha matado Paco, tío. Es solo, tío. Tiene un mérito... Un mérito del copón, ¿eh? Un mérito del copón. Pero bueno, hemos visto Girus. Hemos visto Popeye. Pero atiende. Atiende. Que también se les dio por... Por hacer esto. ¡Ojo! ¡Ojo aquí con Star Wars, Darth Vader for the win, eh! ¡Dispara a la estrella de la muerte! Anda, que como sean las teclas las mismas... Míralo. Las mismas teclas de mierda, tío. Las mismas teclas de mierda. Bueno, pues vamos a coger este. Venga, va. 16K. Cartuchito Parker Brothers. Un non-release, ¿eh? ¿Cómo se mueve, tío? Las teclas de la muerte como la estrella de la muerte. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5 no se le ocurre a nadie. Ni en la época, vamos. En la época era para... Una tortura de humor amarillo. Va a jugar usted al Red Angelo con 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estoy teniendo suerte. Pero esto en 16K en la época se lo das a un niño que acaba de ver la película. Va, y llora de emoción. Vamos, se le hace... Vamos. ¡Cuidado ahora! ¡Cuidado que viene la siguiente fase! ¡Mira qué approach, tío! Buah, tío, no me jodas. Esto está muy bien, tío. Buah, chaval. Estamos hablando de 16K, tío. Buah. Atiende. Un aire, ¿no? Respergo parece, se parece, ¿no? ¡Qué trolete! Me encanta. Se mueve muy bien, tío. Supongo que es por lo que comentáis, Bob Pensicay, pero es una jodienda, ¿eh? ¡Tit, tit, tit! Está muy bien, tío, ¿eh? Tiene su... Tiene sus cosillas ahí. ¡Chan, chan, chan, ananieron! Está muy bien, ¿eh? Ah, que ya se está complicando un poquito, ¿eh? Ya me están ya tirando a matar, literalmente. Mira, mirad cómo vienen esas, tío. Son spray. Son lo que tú quieras, pero el juego está muy, muy, muy bien hecho, tío. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada que en 16K le echaran huevo. Le echaran huevo la gente de Parker Software, tío. Bueno, pues... Y aún así también tenía algunos más, ¿no? Pero no los vamos a ver hoy todos, ¿vale? Simplemente es una muestra. Bueno, otro juego que salió y para mí están... Luego salieron otras versiones, ¿vale? Mira, tío. Es que no quiero ni dejar de jugar, tío. Ah, porra, Game Over. Ahora que venía la fase guay. Game Over, tío. Oye, está muy bien, ¿eh? Fuerte el aplauso, ¿no? Para Parker Brother y este pedazo de Star Wars, insisto, en 16K. En 16K. Bueno, les decía que otro de los juegos que he hecho, insisto, de la que hubo más versiones. Pero Atari Soft, ¿eh? Que Atari Soft habrá un día que hacerle un especial, no como a Dynamics, sino un especial en condiciones. Tragan ustedes que Atari Soft, aparte de un buen Mrs. Pac-Man, Mrs. Pac-Man. Un buen, o muy buen, Galaxian. Un Pole Position, que muchos disfrutamos. Y el Robotron, que lo vamos a ver hoy. También hicieron un Moon Patrol. ¿Y qué tiene de especial este Moon Patrol? Básicamente que tenía música in-game. Y esto de tener música in-game, si nos vamos al año, yo qué sé. Ahora igual lo ponen los créditos. Pero calculen ustedes, 84, 85, solo estaba a la altura de poder hacerlo gente como Matthew Smith con Manning Miller. O sea, metedle... Estamos hablando de 84. 84. Y el resultante fue esta versión. Lo van a ver ahí. Moon Patrol, 1984, tío. Les dejo partida grabada, ¿eh? Porque sí que es verdad que jugar en directo a este juego puede ser más o menos doloroso, ¿eh? Lailo, Lailo. Muy buenas para All Team. Buenas, Juanjo. Es Juance, pero no te preocupes. No me enfado ni nada. Muy buenas, frikinautas. Tiene música. Y esto es del 84, ¿eh? Bob MCK. Ojo, cuidado, ¿eh? Y los programadores, no sé si tendremos aquí la ficha en... No, no lo tenemos. Ni siquiera tenemos los datos de... Ni siquiera... Si es verdad que tuvo anuncios en George Sinclair en... Bueno, pero fue ya una review en el año 93. O sea, que no se vale. Sí, en el 93. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Está muy, muy bien, ¿eh? Vale, lo que tenemos en George Sinclair es un... Games that time forgot. No tenemos otra cosa. Hombre, pero vamos a ver. Respecto a lo que comenta el exorcista acerca del scroll... Fíjense ustedes que tenemos dos o tres planos de scroll. Ojo, ¿eh? Es que si no le hubieran puesto dos o tres planos de scroll... Esto sería otra historia. Esto sería otra historia si no le hubieran puesto esos tres planos de scroll. O sea, que tiene un mérito realmente impresionante. Impresionante. El mérito que tiene esto, ¿eh? Bueno, hemos dicho anteriormente... Hemos hablado de... Hemos hablado de Atari Soft, ¿verdad? Que tiene juegos realmente estupendos. Pero este Robotron 2084... Una de las cosas por las que... Para mí tiene más mérito... Que, por cierto... Tuvo reviews en su momento... Pese a que el juego no llegó a salir... Mira, por ejemplo, esta fase ahora, tío. No sé. Técnicamente tiene su mérito, ¿no? Les decía que aparte de eso... Pues tenemos también el Robotron 2084... Que si algo... Este sí lo voy a jugar yo. Que creo que está aquí. Aquí lo tiene en año 1984. Aquí también vamos a ver una cantidad de... Por decirlo así... Una cantidad de efectos... Y de movidas... Tos guapas, ¿eh? ¿Q, A o P? Bueno, buenas teclas son. ¿De acuerdo? Con lo cual... No necesito tener una tecla para disparos... Sino que simplemente... Jugaré con eso. ¿Vale? Vamos a ver qué tengo que seleccionar. Podemos jugar a doble. Yo selecciono One Player. Selecciono a nivel el 1. Cave Board. Y es Star Game. ¿Atiende? El muñeco va todo el rato disparando. ¿Vale? Estoy jugando yo. Pasada, ¿eh? Anda que no hay gente aquí. Más gente que en la guerra, ¿eh? Más gente que en la guerra. Y se mueve... Pues ya, ¿ves? Si alguien dice ahora... Se ralentiza un poco. Mis cojones también. Pero cuando ya... Cuando ya... Estoy un poco ya apurado. Esto es una pasada, tío. 1984, ¿eh? Entiendo que incluso alguien puede tener problemas de epilepsia ahora mismo aquí. Me carga ahí una señora sin querer. Porras. Pero bueno, es lo que pasa. Ups. Cada vez más chungo. Cada vez más enemigo. Vea, aquí ya, por ejemplo, ya está pidiendo un poco la hora. Pero es normal, tío. No me jodas. ¿Cómo que se te hacía bien el apaño? Es que esto era una maravilla, hombre. Vamos a echar otra. Va. Fíjate, la primera... La primera cuando no hay tanta gente... Fíjate cómo se mueve. O sea, es que es como si le hubiera overclocked a la CPU, tío. Básicamente es como si le hace un overclocking al Spectrum y va a tope, como Vicentín. Tiene un mérito del copón. Fíjate, estos cómo vienen a por mí, ¿eh? Listo. ¿Parece de consola? Bueno, podría parecer. Cuidad ahí con la señora. Dios, que están en medio, tío. Todos los NPC estos que no pueden matar, tío. Están siempre dando por saco ahí, ¿eh? En tor medio. ¡Oh, no! Rayos. Esto es engorilamiento vivo, ¿eh? Tío, engorilación viva, ¿eh? Hay que tener un poquito aquí el tiento de dónde están los NPC para no... ¡Dios, tío! Esto... 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 Me matan, tío. Bueno, qué bien, ¿no? Realmente maravilloso, ¿eh? Pues... Una pena que no saliera. Fijaros que George Sinclair... Bueno, salió anunciado. Mira, salió anunciado aquí, tío. Es que encima muchos de estos juegos, pues, tuvieron anuncios en revistas. Aunque después no salieran. Con lo cual se puede entender o se puede presuponer que había un interés por parte de las casas de software de sacarlo. Aparte, este menú, tío, es muy de Atari, tío. Muy de Defender, tío. Muy, muy de Defender, tío. Vamos a ver si puedo cargar en la revista que salió. Que estaríamos hablando de una revista del año 84 en octubre. Vale, mire. Salió, ¿eh? Y salió y lo puntuaron los Shimbers, ¿eh? O sea, esto es la del Partner ya aquí. Mire. Ahí lo tenéis. ¿Eh? Mira qué chulo donde insertaban la Scrincho, ¿eh? Qué curioso, tío. Insertaban la Scrincho como en una CRT ahí de la casa, tío, ¿eh? Qué bueno, tío. Brutal, ¿eh? Y ahí lo tienen, Atari Soft, nueve libritas de nada, ¿eh? Nueve libritas de nada, ¿eh? O sea, algo, algo por decirlo así, asumible, ¿eh? A un buen precio, si me apuran, ¿eh? Bueno, pues, vámonos con el siguiente. Y se me ha olvidado poner, lo tengo aquí, ya me disculpan. Bueno, se me ha olvidado poner uno de... Todavía uno más, que esto le va a llamar mucho la atención al bueno de Ale, el más canchero, a ver si lo tengo ahí todavía pendiente. Uno más de Parker Software, tío. Y es este prototipo del Cuber, tío. Atiende. Vamos a seleccionar de nuevo que tenga el Interface 2. Aquí. Y metemos el Cuber. ¿Juego? Sí, hombre, sí, quiero jugar. Juego 1. Bueno, a ver si funciona. Ahí lo tiene. Indie. Dish. ¡Porras! Porras. Dish. 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 Lo que pasa es que son las mismas teclas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Parker hizo cosas para Spectrum? Sí, las hizo, pero no las publicó, Frickinauta, que parece que está en babia, Frickinauta. Madre que te parió. ¿Estos son palabras mayores? Sí, 16K. Creo que no puedo jugar otra, ¿no? Game 1, sí. Venga, vamos a jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Lo que pasa es que si tuviera, si tuviera, yo me he nefrao, se ha matado Paco. Es que si tuviera, yo qué sé, tío, otra vez me he nefrao. Si tuviera las teclas en condiciones, tío, otra vez. Tío, qué malo, Juan, que estás nefrao tú solo, tío, probando teclas. Con 16K, es orcista, ahí lo lleva. ¿Cuánto dinero perdió Parker con esos juegos sin publicar? No, yo creo que la pregunta es, ¿cuántos juegos dejó de ingresar más que de perder Parker con estos juegos? Otra vez, Juanje, tío, por lo santo, tío. No, tío, qué difícil, tío. Es que el teclado, el teclado literalmente me mata, tío. ¿Ve? El teclado me mata, tío. Va, tío, qué pena, tío. Si pudiéramos jugar con teclas me llegaría un poquito más, ¿eh? Sin duda me llegaría, me llegaría un poquito más, ¿eh? Pero bueno, es curioso, ¿eh? Que Parker desarrollara juegos para ZX Spectrum y después pues no lo sacaran, tío. Lo de cuanto menos es realmente alucinante, tío. Bueno, el siguiente juego que vamos a poner nos iríamos de nuevo con New Frontier. Grupo español de España, ¿eh? Mira, ahora está jugando solo, ¿no? No, ahora no está jugando solo, está yendo por mí. Iríamos por un juego español-España, ¿vale? De New Frontier, que se... Fijaros que se desarrolló inicialmente para... ¿Dónde está? Aquí. Se desarrolló inicialmente para... Vamos a quitarle esto. Quitamos el cartuchito y reseteamos la máquina. Venga. Vamos allá. Este es Gunstick versión. No, yo quiero Cape Board versión. Yo quiero Cape Board versión. Tengo que activar otra vez el cartuchito. Vale. Hay dos versiones de este juego. Que una era para versiones con Gunstick. Y otra era para versiones con... Esta, Cape Board versión. Vamos a cargar Cape Board versión. Esta. New Frontier, ¿vale? El juego se llama... Shooting Range Mix, ¿vale? Ahí lo tenéis. Va, y el zorro. Vamos a ver qué teclas tiene esto. Porque, insisto, tiene una versión... Bueno, controles. Si me deja usted elegir, sería lo suyo. Uno. Izquierda, derecha. Subir, bajar. Disparo. Y transporte. Por el intro. Elegimos juego. No puedo elegir juego. Teclado, te he dicho, tío. Izquierda, derecha. Vamos a poner otras teclas. Disparo. Vamos a elegir juego. Elige más juego o menos juego. Más juego. Dificultad. No veo ahí ni a tocarlo. Comenzar. Supongo que al de la... A ese que te sale ahí... Supongo yo que será de los buenos, ¿no? Este será del bueno, ¿no? Mira, mira, mira. Mira lo que te sale al fondo, tío. Está muy bien, ¿eh? Sí. Está chulísimo, ¿eh? ¿Le podré disparar a esta gente que sale aquí? Yo, mira, he puesto mala cara porque le dispara al señor del póster, tío. Ostras, qué detalle, tú. Increíble, tío. Mira, mira. Se enfada, tío. El hombre se ha enfadado ahí porque le hemos disparado al póster, tío. No me jodas, tío. Qué detalles, tío. Ya no me quedan balas, tío. Time out. Pulsa fire. Hostia, qué bueno, tío. Cero puntos de penalti y puntos por disparo. Bien, ¿no? Necesita 500. Logré 1.015. Pues listo. Pantalla 2. Bien, Juanje, bien. Tal que te sale. No sé yo si disparar... Cuidar al ratón. Yo el ratón se va. Le dispara al ratón que iba por el queso y se va. Me cago en mi vida, tío. Va, esto es una pasada de juego, tío. A ver, vamos a disparar una bomba de estas. ¡Bum! Siembla la pantalla, tío. No me jodas, tío. No puedo... No puedo... Mira, no me puedo deshacer del ratón, tío. Siempre es presente en nuestras vidas. A lo mejor las bombas las tengo que dar todas, ¿no? ¡Oh! Se me ha acabado el tiempo. Tengo puntos de penalti. A lo mejor el penalti es por matar a la rata, tío. ¡Ja, ja, ja! Necesita 850. Logré cero. ¡Oh! Está chulo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Oye, está bien este, ¿eh? ¿Qué les parece este, eh? Este bien, ¿no? Está chulo, ¿eh? Pues Shooting Range de Cidro y de Medi. Se recuperó y aquí nos decía que había dos versiones. Una controlada con el Light Gun y otra con las teclas. Cobalto GIF. Cobalto G-Live. Nuevo seguidor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido. Está chulo, ¿eh? Sí, me ha molado, tío. Tiene detallitos y tal, ¿no? Que no está mal, ¿no? Bueno, vámonos de nuevo con otro juego también raruno. En este caso nos vamos con un juego que se llama Atiende de Ciudadela Software. Software español. Que se llama... Creo que lo tengo que tener por aquí porque lo he estado probando antes. SIGFREEDO, tío. SIGFREEDO. ¿Dónde tengo yo el SIGFREEDO? ¿Lo tengo que tener aquí? Ah, pues no lo tengo. Pues pensaba que me lo había descargado. ¿Dónde tengo yo el SIGFREEDO? Por lo santo, aquí. Venga, vamos a poner SIGFREEDO, ¿vale? Cuidad ahí con eso, eh, Respergo. Cuidad ahí con esa simbología, eh. Bueno, programado por Oscar y Enrique Vives. Que espero que vivas y vivas bien. Este juego que vemos ahora es un juego de Ciudadela Software Spain. Oscar Vives y Enrique Viven Martín. Hermanos y residentes en Beta, tú a saber dónde. ¿Eh? Año 1987. Juego tipo RAM, tipo Comando, tipo alguna cosa de esa. ¿Vale? Tampoco llego a tener nada en ningún sitio. Lo que sí tenemos es el mapa. Que lo podemos ver ahora si quieren. El mapa es bastante curioso. El mapa es bastante curioso. Lo tenemos aquí. Ahí tienen ustedes el mapa, ¿vale? ¿Vale? Ustedes empiezan por aquí, ¿eh? O sea, tiene un mapa también bastante extenso, ¿eh? Tiene un mapa bastante extenso. No es un juego tampoco muy complicado. Sino que es un juego, pues, eso. Siegfriedo, basado en la Segunda Guerra Mundial. Con esa simbología un tanto cuidadín. Pero fijaros. No sé hasta dónde vamos a ver el gameplay. Pero fijaros, por ejemplo, aquí. Fijaros, por ejemplo, aquí. Lo que sería el mapa. ¿Vale? Si se fijan aquí. Se ve perfectamente las salas donde deberemos de ir a derrotar a cualquier mal oso. Ahí el mapa de Gran Bretaña. Ese cuadro ahí del Führer. Son detalles, tío. Muy, muy, cuanto menos muy curiosos, ¿eh? Cuanto menos muy curiosos. O sea, aquí había un trabajo que... Aquí, como diría el bueno de Ale. Aquí sí que es verdad que hay un trabajo, tío. Que se fue a la mierda. Porque esto, si lo hubieran publicado, yo estoy convencido de que hubieran tenido bastantes ventas, tío. Y estamos hablando... Ojo, estamos hablando del año 1987. Estamos hablando del año 1987. Con lo cual, quieras que no, pues, seguramente ahí habría mercado para esto. No tenemos más historia. No sé si hay... Muchos de estos juegos que estamos viendo hoy, capaz que... Capaz que salieron en su día, o los chicos lo mandaban a... Lo mandaban a Dinamic, o a Figurat, o a Ópera, o a cualquier sitio. Y le dirían, no, chaval, sigue trabajando. De todas maneras, estos dos autores, estos hermanos, estaban bajo el sello de Chrome Software, como Chrome el Poderoso. Y tenían juegos publicados, ojo, tenían juegos publicados como African Trail Simulator, el amo del mundo. Cuidado, porque tenían juegos publicados por el propio Mapo, Mountain Bike Cracker... En fin, habían sacado juegos curiosos, ¿no? Sin embargo, este Siegfriedo, pues, nunca llegó a salir. Nunca llegó a salir. Es curioso, ¿eh? Es curioso y no está mal, ¿eh? Es como un Greenberry de Hacendado. Más que un Greenberry de Hacendado, yo lo denominaría como un Greenberry pantalla a pantalla... Donde, para mí, el mérito de esto tiene el diseño de lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, las localizaciones y todo lo que es el mapeado. Me parece algo bastante, insisto, me parece algo bastante meritorio. Que, mira, por ejemplo, aquí lo que teníamos, aquí a lo mejor está la pantalla final, ¿no? Use la bomba aquí, ¿no? Use la bomba aquí, ¿no? Pero fijaros el detalle, por ejemplo, que tienen las habitaciones ahí con las literas... La sala de suministros, tío, las oficinas... Aquí hay un trabajo, ¿eh? Aquí hay un trabajo realmente... O sea, fíjate tú la cantidad de pantallas que estamos viendo, ¿eh? Esto no te lleva a ningún lado. Aquí estaría el... Aquí estaría el Star y el M. Yo creo que es cuanto menos curioso que estos juegos no hubieran salido. El motivo, no lo sé. No lo sé. Pero cuanto menos muy curioso que no siguen a publicar. Mira el cuadro de Adolfo, por ejemplo, tío. Y este juego, ya saben ustedes que tengo en marcha. O, bueno, más que en marcha. Lo tengo preparado para lanzarlo cualquier día. Tengo un especial preparado de juegos de la Segunda Guerra Mundial. Este juego entraría. Este juego entraría dentro de esos juegos que no salieron de la Segunda Guerra Mundial. Me parece un juego bastante interesante, cuanto menos. Así que nada. Siegfriedos de Ciudadela Software, de los hermanos Vives Martínez. Que bueno, que por lo que sea, pues no le va a salir. Una pena, ¿eh? Una pena que no llegara a salir este juego. Pero bueno, ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. Curiosamente hoy es el día en que Hitler se suicidó en el búnker. Ah, mira, pues está bien traído, ¿no? Aquí un poquito haciendo la del partner, ¿no? O la que hace el bueno de High Mix. Un saludo para High Mix. Que siempre que hay un partido o algo, pues te sube ese partido. Te sube ese acontecimiento. En ese aspecto, el canal de High Mix es uno de los mejores canales que siempre está el kit. El primer partido de Joaquín en los videojuegos. Cuando Joaquín a lo mejor se va a retirar. El primer partido de Messi, no sé qué. Porque el canal de High Mix, aparte de aventura gráfica, es único. Para hacer ese tipo de referencia histórica dentro de los videojuegos. Muy bien, pues nos vamos con el siguiente. Y el siguiente es un juego muy raro. De naves. ¿De acuerdo? Y también de producción nacional. Hablamos del Snow, o Slow, mejor dicho, Slow Glass. Atiende. Vamos a por un vídeo del Slow Glass. A ver de qué va esto. Va. O puedo jugar, ¿eh? Pero vamos a por un vídeo. Polémicos sí por ahí, ¿eh? Bueno, se va un poquito mal, con lo cual igual ahora cojo y lo juego. Manuel Domínguez y Alberto Pérez eran los autores de este juego. Mira quién sale Enrique Vives y Óscar Vives, que habían salido en el juego de antes. O sea, tenían ahí una secta. Oye, vamos a juntarnos los que no vamos a sacar juegos para que después hablen en el futuro de nosotros, ¿no? Oye, la cámara no se me ve bien, tío. Mira qué cosa más rarona, tío. Mira los tamaños y los colores del Sprite, tío. Es una cosa rarísima. Voy a aprovechar ahora para intentar mejorar el... Y a la tarjeta de la máquina y los colores del Sprite. Chicos vamos a explicar. no me acaba de gustar cómo saca esta cámara los colores acaba de gustar no me acaba de gustar pero bueno ya le iré cogiendo el todo una cosa rarísima este juego que me comentáis por aquí todo esto no lleva a salir no es que me incorporado tarde no frikinautas son un relé a ser siempre fin le recomiendo escribiendo como al resto de usuarios que lea siempre el título del canal o sea del directo y te enteres de que va el programa que también tienen un canal de disco en el que eres muy activo estamos viendo juegos que por algún motivo no se lanzaron en su momento aunque después se recuperarán y con la de internet pues se pusieran a disposición del público general este es el silenciado bien hombre también te digo una cosa que pensé que hay que ponerse también en la tesitura de hostia tíos que madre mía está todo muy bonito pero es muy grande y confuso y confuso ya quisiera esta paleta alguno la falta el icono de las palomitas referbo una paleta una paleta colorida chillona no reserva es una paleta colorida chillona en la que no hace falta una mister para emular bien ni un ordenador real y un hardware real no como el referbo para emular bien los colores de dicha máquina no que le conozco tremendo juego es pues sí tremendo juego de producción nacional ya lo han visto de producción nacional no sé realmente lo que hay que hacer por eso les he puesto el vídeo pero cuanto menos muy curioso este slow glass slow glass fijaros también les faltaría que en algunos casos se observan pequeñas sombras pequeñas sombras de los enemigos en el piso pero no es lo habitual es muy buenas para sacar electro ahí sí señor lo tengo atento es muy curioso cuanto menos es muy curioso que tengamos este tipo de gráficos porque a ver si nos vamos a lo que sería si nos vamos a lo que sería el juego o no a lo que sería el juego sin necesidad de que lo tengo aquí si nos vamos a la ficha del juego que la tenemos aquí la tenemos acá la moto si nos vamos a la ficha el juego que la tenemos aquí voy a quitar el vídeo vale para te canalla no tenemos esto no salió en la época en ninguna revista y fijaros que original de manera original ya este juego estaba pensado para ser lanzado con animagic animagic que si recuerdan ustedes también si buscamos por ejemplo animagic en spectrum computing pues tiene juegos también que son así por decirlo de alguna manera de lo grande no es que se veían los los sprays bastante grandes no es decir vamos a coger animagic hacemos una búsqueda sencilla no me sale nada que es raro animagic no me sale nada por animagic que curioso bueno cualquier juego que ustedes piensen de animagic tenía estos gráficos por decirlo así de spray grandes y tal y no este no no es el caso no no es el caso este slow glass que cuanto menos es bastante es bastante curioso vamos de nuevo con new frontier de acuerdo vámonos de nuevo con new frontier y vamos a cambiar de juego en este caso que lo tengo lo tengo que tener por aquí creo que lo tengo que tener por aquí aquí venga vámonos con el siguiente aquí está vámonos con star madness randomice usr 37 96 4 le da mal intro y pasa esto curioso la en la presentación que tiene esto es cuanto menos curioso es ahí randomizándose el cerebro bueno estar más de new frontier año 89 año 89 cuidado controles pues teclado izquierda derecha subir bajar disparo y seleccionar para allá y seleccionar para acá empezar yo más se ha matado paco ayer muerto este que tengo que jugar yo ya que hace tío que inmobes no le da le da una tecla para el game over venga vamos a empezar a jugar pues es difícil de cuyón sé porque si tienes que esquivar los meteoritos y los disparos de las naves ojo cuidado no se vale tío rayos un gradios idólico no sé vamos a ver si avanza un poquito más vamos a ver si avanza un poquito más es que no veas tío complica este fíjate cómo disparan los tíos como si no hubiera mañana buena tonada nos decía por ahí referente esto que pasa lo puedo coger sí o mamata guay tío mira puedo coger eso es está chulo tío tiene su escrao decente mucho más decente que el nemesis comercial desde luego lo que no sé es quiénes son los simmers que me dan los los baúles esos que lo mismo nos dan armamento o algo tío aquí va a pasar muy justo pero pasa ya le echas tres o cuatro partidas ya vas poco a poco mejorando está chulo no es ninguna tontería el juego lo que pasa es que se han pasado un pelín con elementos en pantalla que te matan vale pero por lo demás ojo cuidado por la música in game o cuidado también estamos en un 128 no me ha dado ahí nadie tío que no veo las balas blancas ya no las veo bien tío ahí tenemos a alguno d de puntelar saludando al bueno de macarra ver qué dice la ayuda a ver vidas ayúdeme con las vidas o introducir clave no se vale no se vale yo quiero que usted me ayude con una ayuda chet don respeto mira tiene aquí los cheats oye está bien que el juego ya te traiga los chetos ya está bien que los juegos te traigan los chetos vamos a introducir este código a ver si se sabía en la época a ver si me va a dar ahora ochocientas vidas no me ha metido el código sin ver todos los chetos activados all cheats activated all cheats activated now you have all the cheese activated no tío no lo visto venir borras lo visto venir joder mira puede matar a vale si puedo matar a ver si puedo matarlo lo que pasa es que hay que darle una cantidad de disparos a esta gente tremenda tío pero puedes puedes deshacerte de puedes deshacerte de de los meteoritos esto tío pasa es que hay que dar una cantidad de disparos a pañar a lo más ha sido por introducir el código sin ver hemos introducido el código sin veríamos descubierto un cheto que consiste en que en matarlo los meteoritos no van a toku qué tal cómo está el tío que dice el máquina aquí estamos viendo juego un releas un disco ver en never me a non release o como se llaman no se vale tío oye creo que con el código sin ver tenemos vida infinita habéis dado cuenta que tengo vida infinita o no habéis dado cuenta con el código sin ver tiene vida infinita mira abajo a la izquierda tío mira yo atiende esto que es todo nuevo me metió por ahí por un boquete o que guapo tío no me jodas tío que es guapada chaval tío bien de tío guau tío y encima con vida infinita introduciendo el código shimbert a que le había dicho friki nauta yo no estoy para leer ahora pero vamos friki nauta es un crack mira se está bugeando por ahí es se van los enemigos ahí se bugean tío lo acabamos de bugear metiéndonos por el código para que digo porras hoy tenemos vida infinita habéis dado cuenta ahí decía sigue sigue ya falta poco hostia tío está guapo hemos metido el código shimbert y funciona más a la vida vida infinita el código shimbert habrá que no mata y nadie no mata lo que pasa que tengo infinito a mira tengo ahí el link tengo la salida y tío a ver si puedo llegar a la salida tío yo yo va a petar en cualquier momento el juego mira el juego va a petar en cualquier momento o sea que el juego está no release por un motivo y es que tiene fallos tiene fallos conocidos o sea está claro yo había un guerrero ahí bueno pues estas olas se está corrompiendo por momentos oye pero está chulo es mira ya está corrompido del todo la ula la ula está petando bueno ya sabemos que tenemos el código shimbert tenemos el código shimbert bueno pues este es star madness new frontier que ya sabemos uno de los motivos por el que igual no se llegó a no se llegó a no se llegó a realizar no venga reiniciamos la máquina y si recuerdan en el programa del viernes estuvimos viendo un juego que les comenté yo este juego está para la astra que era el terror balsa se acuerdan de que la aquella especie de perrito que iba poniendo bombas pues tenemos una versión para spectrum era de un grupo que se llamaba guanhamo productions y se desarrolló en 1987 pero nunca fue publicado y tiene un nivel tiene un truco es tiene un truco para tener o sea podemos tener un level editor vale el juego se llama terror bals vale que es este de aquí te lo estuvimos viendo si no recordáis mal aquello que estuviste el viernes lo estuvimos viendo palastran pues mira aquí tiene la versión de spectrum que básicamente es lo mismo los mismos enemigos la misma mecánica los mismos enemigos curiosísimo tío es curiosísimo es el bomber moot muy bien hay vista de saber ahí y fíjate que deja exactamente la la misma zona de pantalla reventada deja la misma zona de pantalla y reventada es buenísimo tío es buenísimo me encanta me encanta me encanta está chulo bueno vamos a ver de todas maneras si tuvo algo en revistas que creo que no pero también no no tuvo nada simplemente la versión que están viendo de partida grabada y listo que por cierto está muy está muy bien ver estas partidas grabadas porque así vemos en que me estaba yo equivocando el viernes así vemos en que me estaba equivocando el viernes cuando lo miramos en el en el astra aunque de momento no he visto yo por aquí todavía esos enemigos chungos 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 chungo del to que nos hacían la vida por decir así un poquito imposible verdad no no tenemos los juegos chungos chungos del to pero bueno está bien éste está bien vamos a continuar bueno vamos a dejarlo un poquito si les parece vamos a dejarlo un poquito si les parece porque tiene tiene muy buena pinta bueno que tocó se me reescribe para juanje con todo mi amor muchísimas gracias tocó cinco meses él lleva más lleva aquí toda la vida ya lo saben incluso ha presentado aquí sus producciones con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes y recuerden que al igual que tocó si tienen amazon prime me lo tiran a la cara me ayudan con la del partner y yo contento y feliz con la del partner sí señor muchísimas gracias tocó más de cinco meses por supuesto sólo faltaba pasa que todo ya saben que no es muy fan de estos hará pero cuando viene disfruta y nosotros también perrito bomber más no oye lo de bomba es a lo mejor es un bomber 2 a lo mejor es un bomber 2 esto es bueno pues sí que es verdad que yo estoy viendo mejor dicho lo que no estoy viendo aquí en esta versión de espectrum son los enemigos esos que iban a por ti en plan chungalera eso no salen aquí en espectro tío o al menos no los he visto todavía nada más que están los lemines o que van del punto a al punto b así es muy fácil así es muy fácil jugar a esto pero bueno no se vale no se vale no tener enemigos chungos vale muy bien pues listo pasaríamos al al siguiente de acuerdo que vamos vamos a buen ritmo sí señor sólo faltaba mega quitamos este reseteamos y pasaríamos al siguiente y el siguiente atiende porque nos vamos nos vamos a qué año nos vamos al año ahora lo vamos a ver porque no sé exactamente de qué año es pero nos vamos con indescom tío nos vamos con indescom y con the time rovers o lo que es lo mismo los ladrones del tiempo los ladrones del tiempo vamos a ponerlo fijaros bien en el título de crédito quien aparece o suárez que estuvo en retropixel málaga pedro sudón y juanjo redondo ojo cuidado a ver de qué estamos hablando aquí el juego una ya lo también de ahí el juego está andemos de acuerdo el trastero del espectro informaba que the time rover fue un juego que se diseñó o rediseñó en la micromanía número uno sin embargo nunca llegó a estar a la venta para el público en general la empresa fundada por paco suárez cibernesis autor de la pulga iba a ser distribuido por indescom en 1985 había dos versiones de este programa ambas en inglés a diferencia de la imagen que aparecía en su comentario en la revista micromanía que aparece en castellano y en la que están viendo creo que no es la que también usted aquí no la primera versión se puede considerar como corta y la otra como larga la versión corta consiste en un bloque de basic que no funciona en cinta pero se usaba para para cargar a tiendes desde micro drive para después guardar en cinta la versión larga está incompleta no funciona la opción 1 las instrucciones ni la elección de protagonista a cosores programa en espectro también pues aquí lo lleva esto habrá que preguntarle ya saben que el bueno de que el bueno de chema me facilitó el correo y el bueno de paco suárez cuando estuvimos tomando allí un refresco una cerveza vamos en málaga cuando me presenté me dice a tú eres juanje dice si chema ya me dio tu correo o sea que ya estamos en contacto entonces el bueno de paco suárez me dijo y yo aprovecho para decirle aquí que no tiene inconveniente en atendernos que no tiene inconveniente en atenderme pero de directitos nada ya que tendrá que hacer algo como chema que yo simplemente pondría que quede con él hagamos una grabación tipo poca y después la pongamos aquí en el canal él ya les digo que no es un programa de agenda simplemente que el hombre no se presta directito estupendo pues respetable pero al menos lo tengo ahí para poder al menos tener una charla con él y preguntarle cuando quede con él no se preocupen que yo les avisaré con tiempo por si respeto a alguien oye pues me quiere dejar su impronta de pregunta oye pues pregúntale esto pregúntale lo otro entonces el hombre me lo ha dicho dice juanje yo no tengo inconveniente en atenderte a ti y tal pero en directito no sea quedamos un día que podamos un día que pueda él a una hora vaya a sustar saber y oye pues pegamos una charla yo encantado en discord de que ustedes me dejen la de que ustedes me dejen aquellas preguntas salse antes o no que sea que se le puedan plantear respeto que te conozco se queda con él y listo vale en fin creo que el juego está bastante bien nunca se lanzó salió en la revista micromanía número uno y paco suárez pues fijaros que si fijaros que aquí si atendemos a esta fijaros aquí en esta fijaros que aquí dejó un momento porque hoy el programa es bastante dinámico para variar miren ustedes aquí esto esta es la pantalla de presentación y si se fijan si se fijan tenemos en la pantalla de presentación indescom present y el logo de cibernesis esa compañía que supuestamente formó paco suárez respergo te da cuenta y en el canal de juanje información a tope bueno si maco que también se me ha resuscrito 31 meses y por 31 más sí señor grande el bueno de shimaco ahí apoyando al canal sí señor atiende o sea teníamos hasta un logo tenemos hasta un logo de lo que iba a ser la empresa tío o sea esto es realmente alucinante alucinante pues muy bien como diría que todavía una y más si todavía una y más que para eso vienen ustedes bueno vámonos al siguiente permítanme que haga aquí así a llorar y vámonos con el siguiente hemos visto este time roberts y nos iríamos con vega solaris otro juego de producción nacional en otro juego producción nacional vamos a cargarlo si les parece vega solaris aquí lo lleva vega solaris programado por eclipse en 1989 la editorial original era quasar españa o eclipse programado por fernando sáenz pérez y carlo garcía cordero colaboró atiende alfonso aspiri supongo que en algún diseño de carátula o en algún diseño de algo de acuerdo vega solaris estaba destinado a ser lanzado por dinámica estos son los juegos que como decía yo anteriormente igual los chicos lo mandaban a guía a dinámica y dirán me decía no no explota las características de la máquina vale sin embargo según sus autores finalmente nos llegaron a un acuerdo quiero tanto no quiero tanto no 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 víctor ruiz y sus cosas mira ve hasta pop en sigue y dice que este juego él lo había anunciado por dinámica tiende luego el juego se ofreció a otra distribuidora pero tampoco tuvieron éxito a pesar ojo de estar terminado y registrado legalmente ya el juego estaba registrado como diciendo este juego es mío no me vaya a hacer la de fernando martín tete para cargar este juego simplemente pues nos decía que teníamos que hacerlo de una manera fijaros también fijaros también en esto fijaros si el juego estaba terminado que el juego al igual que el que hemos visto anteriormente también tenía su mapa ojo cuidado ojo cuidado al mapa cuidado que se vaya una señora con las nalgas y es cuidado que se va aquí una señora con el culillo pero mira qué mapa tío atiende una pasada esto porque aquí se abre vuelve mira nos comenta para ir francés que este juego se recupera en una madrid sx cuando aún se celebraba en el barrio del batán y el arranque tiene un space invaders y lo que pasa es que lo hemos cargado rápido y no sé y no se aprecian pero arriba a la derecha lo tenía vale no no hoy no estoy usando la mister porque estoy poniendo algunos juegos en o casi todos en partida grabada de acuerdo fijaros que aparte de esto pues también tenía otro tipo de si nos vamos a la página de de espectro un computing pues fijaron lo que tenía aquí atiende mira esto qué pasada tío amel ame háganme usted del favor mira mira qué carátula tío brutal es o sea que tenía su carátula y todo tío alucinante esto es alucinante y su manual de instrucción en fin lo tenía lo tenía todo pero tampoco tenemos tampoco tenemos una reseña en ninguna revista todas las carátulas son así bueno les he mostrado esta y la tendríamos también en en castellano así que nada es aspiri el diseñador de la carátula por cierto es aspiri bueno voy a jugar vale este no no lo controlo yo definir teclado para alumnos venga pues pausa jugador punto una tecla para pausa para abandonar ésta eso es lo que ha definido las teclas coño pausa abandonar arriba abajo izquierda derecho matroleado con me ha troleado ahí bob en psiquei vale puede empezar juego des des está muy bien se supone que hay dos pantallas en una estamos nosotros en otra está el orco está muy bien tío se supone que he llegado aquí me he quedado parado está por ahí six la habéis visto tío ponía six en una de las carátulas tío hostia ahora lo vamos a mirar en el mapa tío una de una de las por qué porque me quedo aquí para ti no me puedo mover pausa no me ahora me puedo mover pero entre en algunas pantallas y me quedo parado tío en algunas pantallas cuando entro me quedo parado no sé por qué hemos visto por ahí a six tío en la en una carátula ponía six esto lo sabe si el sistema el tema ya no está y eso es lo que mañana no trabaja había una cara todavía un mal no no habéis percatado del detalle no pero en una de las estatuas ponía six bueno casi ponía six pero podía podía intuirse que ponía six no no lo pone no lo pone este juego yo creo que no sé no sé por qué no convenció este juego a nadie pero está bastante bien está bastante bien pero bueno no no le dio por ahí una pena de una pena de respeto bueno estamos viendo juegos bastante bastante interesantes que no por h o por b oye pues no se llegaron a no se llegaron a eso a materializar el juego en juegos comerciales en y hay más hoy simplemente hemos puesto y simplemente hemos puesto algunos bueno pero voy a poner más voy a poner más no se me no se me preocupen porque todavía tenemos y ahora sí que es verdad don respeto que yo me atrevería a llamar de joyas ocultas vale porque tenemos por ejemplo aquí juegos de nave vamos a llamar que tenemos aquí no voy a poner todo lo que no se lanzó desde rusia con amor pero sí que es verdad que tenemos bastantes juegos ucranianos checos que por algún motivo no no llegaron a salir vale vámonos combat que sería un juego de naves atiende un momentito mientras que les dejo esto ahora vengo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 va a dar un poco para adelante el año 2020 2002 no 2022 2002 vete algunos me dirán se ve muy lento no si te parece va a ir como la nesh pero este del año 2002 2002 brutal es una currada 10 años 2002 que se saque de aquí carácter vamos a restearlo pues sí ya le digo que cosas de cosas rusas tampoco vamos a poner hoy demasiadas por eso no porque entraríamos en un entraríamos en un claro que entraríamos en un mundo o un submundo mejor dicho muy 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 amplio entonces tampoco tampoco me interesa pero bueno hay más cosas que vamos a ver hoy que no son más de in rusia de acuerdo y que merecen que le demos aquí un vistazo y sería que voy a mirar lo que me queda porque hay uno que me queda que no hemos puesto y es una pasada este lo hemos visto este también este también este también estén déjenme un momento que lo cargue aquí de tapadillo a ver cuál es que no me acuerdo que quiero mirar que haya puesto los juegos este no lo hemos visto este tío pues mira este no lo hemos visto vale y lo tenía ahí que se me iba a pasar vale exo fox juego de naves también de logic hardware que tampoco tuvo un magazine review tuvo en jorge sinclair en agosto del 90 hablamos de un juego de como ven ahí del año 89 creo que se me va a dar un vistazo lo que voy a hacer es que hay reconfiguration que sería la r arriba para adiós ya me equivocado vamos a vamos a seleccionar otra vez 5 no es arriba para allá abajo para acá y para disparar eso empezamos mira qué cosa más raro una tira mi nave gira la pantalla tío atiende mi nave gira la pantalla tío esto es una pasada tío me pasa que va muy lento tío pero fíjate fíjate qué barbaridad es como una especie de asteróis es una especie de asteróis pero nuestra pantalla gira tío lo estoy dando al cero que es estar ya no me deja empezar más mira ya no me deja empezar más tío pero si cargándolo en 128 tuviéramos algo pudiera pudiera ir mejor vale porque me falta este juego y otro más voy a redefinir de nuevo para allá para acá abajo para allá y el fuego no me deja tío no 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 es nada jugable no es nada no es nada jugable porque mira te dan ahí manteca nada más que apareces tío te metes la bola y te mata tío fíjate aparece y ya estás muerto tío pero esto si lo hubieran metido sexto esto es propio de alguien fijaros también el currazo que se andan en meterle las sombras tío es que es algo realmente espectacular tío pero bueno no pudo ser al menos tenía su se habían corrado currado perdón su menú y tal y bueno ni tan mal bueno el último que vamos a poner no por nada sino porque es el último que quiero poner hoy se trata del último juego que tenía en desarrollo el bueno de hoffa de jonathan smith hoffa este es este saucer no está terminado pero es jugable de acuerdo fue el último juego en el que antes de hoffa de dejarnos estaba estaba trabajando de hecho ni siquiera estaba opción detrás del mismo estaba una compañía que se llamaba short and sweet software y no tenemos no tenemos nada que que pudiera que pudiera dar no entender que este juego salió de alguna manera en alguna revista de acuerdo vamos a redefinir teclas aquí pero te aquí muy poco a los sonidos y los efectos como van a ver a continuación arriba el catálogo es infinito y hoy estamos viendo pocas cosas venga mira tenemos aquí las instrucciones no no las tenemos si le damos al 6 no igual las instrucciones no estaban ni fíjate que las instrucciones no estaban ni ni disponibles nosotros controlamos este bicho vale que puede disparar fijaros el efecto que tiene nos metemos aquí dentro de del auto y lo que tenemos que ir haciendo es ir cogiendo dándole para abajo esa gema vale si ustedes se fijan cuando llegamos aquí a una gema damos para abajo y la extraemos del planeta vale esto es una pasada el sonido es muy muy green ver es muy muy terracresta aquí tenemos más gemas luego si ustedes se quieren deshacer de este buggy en el que van en el que van en el que van ustedes pues le dan para arriba y se eyecta vale aquí tenemos dinerico muy importante para nuestra misión más dinerico esto no está terminado pero es muy jugable es muy jugable aquí tenemos más más dinerito podemos ir para arriba para hasta una no sé yo si hasta donde nos dé la gana es brutal y tiene unos efectos de sonido y tal la bomba de la bomba la puedes tú tirar donde quieras pero fíjate tú la cantidad de de gemas que tendríamos que ir recogiendo fíjate tú también el detalle tío que tiene de el detalle que tiene ahí abajo a la derecha como si estuvieran pasando cosas tío como si estuvieran pasando cosas de ese típico listado de hacker ahí verdad brutal tío brutal está muy bien ve aquí por ejemplo si tú tú aquí por ejemplo no puedes extraer la ve si no vas en el vehículo no puedes extraer la gema entonces tienes que buscar el vehículo te subes ve y al ponerte abajo de la gema de edad para abajo y coge la gema los sonidos se nota que este juego de joven cualquiera que haya jugado terracrest a grindere los a luego te salen ahí esas flechas que realmente no sé yo para qué sirven pero bueno el juego no está terminado obviamente este juego en el que estaba trabajando con joppa que vete tú a saber cuál sería el final de o sea cuál sería el el objetivo final del juego no creo que lo cuanto menos bueno pues nada más tres horas y 20 de programa de este sábado gigante que va a terminar aquí pero mañana lunes sí que un patrón van defender mañana sí que como él estaba bastante bien patrocinado y a los hechos me remite el programa mañana voy a volver con otro lunes gigante por ser fiesta mañana lunes gigante porque ya hemos visto y las noticias a con a como mañana el lunes comodores vamos a hacer una sección de comodores si quieres el choche pídeme más juego con el patrocinio que has tenido pídeme más juego y mañana así que vendrá a las 21 21 a 30 en horario habitual vendrá juan calo me estoy para hablarnos de esa nueva funcionalidad de retro virtual machine y más cosas de retro virtual machine y más cosas hoy hemos visto noticias espectrum era más el nuevo juego de sarah james saber y el z windows hemos visto esto un release o juegos que nunca se publicaron y se recuperaron de cdx espectrum y mañana pues tengo pendiente los arcades la micro manía el perdón la micro hobby y más cosas pero bueno ya mañana pídeme como cinco juegos de amiga que mañana el lunes comodores y haremos cosas de comodores y cosas de amigas y seguramente mañana lo orientaré para amigas muy 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 probablemente así que nada hemos estado aquí tres horas y veinte que bueno que creo que han dado para bastante esta cerveza ha dado para muy poco esta cerveza ha dado para muy poco tenía sed de mister dj vampire muy buenas tardes bienvenido gracias por el follow y mañana más mañana más hace bastante calor y quiero descansar un poquito bueno pues mañana tenemos comodores arcades y más cositas mañana quiero empezar antes mañana igual empezamos a las cuatro y media no bueno mañana empezaremos igual cuatro y media cinco cuatro y media cinco creo que el director de ya está muy bien no por nada sino porque se han visto cosas que no se habían visto anteriormente y muy raras de ver muy raras de ver y como dice alexis ale el bueno de ale más canchero están ahí o sea el espectro no es infinito el catálogo de espectro no es infinito y al final estamos hablando siempre de lo mismo hemos visto muy buenos juegos nuevos hemos visto muy buenos juegos algunos de los que nunca se publicaron como el trojan el trojan es muy buen juego y espero que lo hayan pasado y van a ser buenas partidas van a ser buenas partidas espero que lo hayan pasado bien bueno amigos pues muchísimas gracias a todos mañana más eh y si puede ser mejor nunca se sabe muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de ready and play que para variar no ha venido ninguno pero bueno que vamos a hacer mis sino quien ha estado por aquí del resto pues mira moderadores y amigos de spt trigo no es miembro de ready and play pero es moderador y amigo dips y resto ya lo saben que no menos más importante donat37 ale el más canchero el choache freaking out agabón fugazi juan de 30 a 50 artista del canal respeto y sus miles de millones de muñecos eh oela olivia acanata 79 alconda licedra eh abstorgato asturiano benedictiner césar chafado contestarnos darlau eh diego donfaco drapsna detenso el penas elisian exorcista falso 7500 fitrodor france dp friki bay tv games launch godgirl morange harlo colovirus y peña isabel ionosio jaime jc castre johnny 80 juanjo garcía carelectro catá lolus macarra migrumá montibón motero naivor paradise for streamer son a cuenta bot paula pistón nambes retro bici railway team regruz cuantas chicas tío eso de agua pura se me está subiendo tensu vio wispas queen victoria joder bayonne tv y z80 buses oye pues lo hemos pasado muy bien y ni tan mal así que como digo siempre muchísimas gracias y ya saben pasarlo bien mañana es fiesta para mucho jugad mucho y saludos adios 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 hey baby i hear the blues are calling tossed salads and scrambled eggs mercy and maybe i seem a bit confused yeah maybe but i got you pegs ha 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 but i don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs they're calling again scrambled eggs all over my face what is a boy to do good night everybody got it ben amo i what is a woman I don't know